Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Days Gone Y nos encontramos en el campamento de Lost Lake, vale, de nuevo Después de hacer un par de misiones para la gente de este campamento Hicimos una misión para Ricky, recordáis que fui a eliminar a un trial red, vale En un campamento de por aquí cerca Y luego estamos maquinando a hacer otra misión junto con Mike Bueno, a Mike le explicamos, Iron Mike Que era tapillar todo lo que son las cuevas, vale Porque vimos una horda gigantesca que se metía en una de ellas Y se ve que inviernan allí, vale Entonces hay que volar las cuevas, conductos de lava, vale Parece ser que allí están y entonces, pues reduciremos el número de infectados, vale Porque claro, cada vez hay más y más, el virus se va propagando, vale Así que, bueno, venga, vamos allá Tenemos todo lleno, me parece Vamos a ir aquí Venga, vamos Vale, ¿a dónde vamos? ¿Sabías que había minería por estos lares? Sí, de mercurio o algo Eso es, cinabrio Extraía el mercurio del cinabrio Los tres te piensan que aquí había minas de oro y plata, pero no A principios del 520 el cinabrio valía más que el oro Para que funcione la mina hace falta dinamita para expandirla, abrir nuevos túneles, despejar derrumbes Y para tener dinamita tienes que registrarla en el condado y darle copias de las llaves al inspector Espera, ¿el juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, en el antiguo edificio federal ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike ¡Hostia puta! ¡Me dijiste que... me dijiste que jamás ibas a volver por allí! Ah, sí, no me acuerdo Estabas borracho Fue cuando murió Joe ¿Te dije por qué? ¡No! ¡Aquí! ¡A la derecha! ¡Aquí es! Mike Ese sitio va a estar hasta arriba, no creo que sea una buena idea Si este tiempo se mantiene, nos irá bien Muy bien ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal Ahí es donde vamos Vale Aquí ya estuvimos Por cierto Por aquí está la granja, ¿no? De Iron Mike Mírala Teníamos que ir para allá también Esquizo nos dijo que tendríamos que ir ¿Dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Sí Eso creo ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí Murieron todos Hombres, mujeres y niños Pocos escaparon Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos Nora y yo Pero no fue cosa de los engendros ¿A qué te refieres? Ven ¿Eso qué es? Preschol Ah, preschol Preschol Una escuela Oh my god ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas La munición se acabó Los bandos acordaron una tregua Una reunión Aquí Ah, sabíamos lo que iba a pasar Lo sabíamos y estábamos preparados La lucha No duró mucho Pero fue dura Resulta que sí Les quedaban balas Y... Vaya Puedes ver Lo que hicieron Como decía Dos personas salieron vivas de aquí Después de todo lo que ocurrió Y hay días En los que deseo no haber sido una de ellas Como debe Hostias Vea por la llave y larguémonos de aquí Tú mira Tú mira la descomposición ¿Cuánto tiempo debe hacer de eso tú? Porque eso debe oler también Que alimenta Da igual sellar las cuevas Me has traído aquí ¿Por qué? ¿Por qué querías que viera esto? No, vale ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas Como he dicho Y a conseguir dinamita Para sellar todas las cuevas del valle Una mierda Tienes razón No me sabe mal Que lo hayas visto No te sigo, Mike Hablo de la guerra que se avecina Con los RIP La que esquizo tanto desea ¿Crees que le importa cuántos mueran? ¿En cualquier bando? Déjalo Venga Vamos al lío Dios, qué tétrico, tío ¿Lo veis? Lo de los niños Y... En fin Pero es que esto hace un montón de tiempo, tú Fijaos cómo están los cuerpos, tú Yo lo que quiero saber Es cuánto hace De toda esta... Este apocalipsis, tío ¿Cuándo empezó... ¿Cuándo empezó... Todo, tío? Por lo visto, bastante Pero bastante, bastantes años Mínimo 20 años O una década No, mínimo una década O más Mira, voy a pillar... Voy a ver si... La puerta Espérate un segundo No, es que estoy a tope de esto Hay que ver cómo subir Vale ¿A qué huele a muerto? Renacuejos Sí, los huelo Renacuejos Nunca me han gustado los críos Me ponían de los nervios Era un tema delicado Entre Elizabeth y yo Que en parte descansa ¿No te gustan los críos? Creía que te gustaba todo el mundo Casi nadie, de hecho Pero tolero a muchos Incluso a errantes listillos Vamos Cal y canto Vale Bien, lo tenemos Tenemos mapas de todas las minas Que muestran dónde guardaron la dinamita Vale, vamos Uy Sí ¿Estás esperando a alguien más? No ¿Me vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero... Las zanjaré, sí Es necesario Vale, tenemos compañía Detrás de mí Eh Puedo cuidarme solo No digo que no Pero ¿Te acuerdas de la última vez en la mierda? Sí Como dije Me quedo detrás de ti He visto algo He hecho He visto algo moviéndose ¡Ascendentes! ¡Puntú puta madre! ¿Una preocupación? Vamos a ver qué dices ¡Hala! Ya están todos Vamos Dios, no veas cómo va la hacha este Vaya, espérate 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 un segundo Vamos a quitar Esto Esto Cállate, anda Reina Reina Asoma, cabrón Vamos a pillar esto Todo el trabajo Sí, vamos ¿Dónde, dónde? Espérate Un segundito Ah, que este está muerto Espéralo ¿Qué pasa, amigo? Que te calles, hombre Ah, sí Voy detrás de ti Vale Venga, un segundo Vamos a pillar esto Hostia, Franco, ¿eh? Viejo, cuidado con el Franco ¿Pero qué hace este loco? Vamos Vale, muerto Hay un huevo aquí, ¿eh? Espérate Espérate, espérate Espérate Cogerme esto, cabrones Mierda Vale 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 Mierda Joder, qué desastre Ahora sabes Ahora sabes por qué nadie va a Canserman Como Odis entere de que te juegas el cuello así Se va a cabrear ¿Y cómo se va a enterar ella ante eso? Por mí, no Vale A ver, mucho cuidado Vamos a pillar chatarra De hecho, voy a repararme esto Vale Voy a pillar aquí 20 chatarra Está por llevar, ¿eh? Clipas Esto no tiene nada Dame esto Estoy a tope Voy a curarme No me fío Algo me dice Que nos van a seguir O algo así, no sé Vale Venga, let's go Vamos Compañí Vámonos Y bueno Los Rick ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Rick? Siempre he visto algo de mí En ti ¿Y eso? Te la suda todo Te preocupas por tu amigo No quieres que se muera ¿Pero por mí? ¿Por otra puta persona del planeta? No lo creo Eso solo te mata Sí, es verdad Pero ¿sabes? No preocuparte te matará igual Lo que hizo la gente de Camp Sherman Fue empezar a preocuparse solo por su propio juego Y los de los suyos Es fácil matar a un hombre Cuando solo es un trozo de carne Entre tú y lo que necesitas Es que eso quiere matar a los Rick Porque ya no piensa que sean humanos No cuentan Están entre él y lo que quiere Pues yo no me trago esa patraña No lo permitire Vaya frase, eh Matar un hombre es fácil Si hay un cacho de carne entre uno y el otro O algo así Se pregunta porque soy un pacifista Bueno, así es como le gusta llamarme Cree que Que voy a conseguir que acaben todos muertos Lo vas a hacer, Mike Vas a hacer que mueran todos Los engendros no van a durar para siempre Y cuando se vayan Vamos a necesitar a gente aquí Que ayude a reconstruir Oye, mira, de verdad No me gustan ni Carlos Ni sus Rick Ni tampoco Tucker Ni Copeland Ni sus puñeteros conspiranoicos De acuerdo, pero mira Este es el tema, Dick No voy a desviarme de mi camino Para matar a ninguno Ya he matado a suficientes Aunque Carlos venga a por ti Mi tregua se mantendrá Puedes estar seguro Nada mal Me ha molado, tío Esa misión Campamento de Iron Mike Perfecto Todos tenemos una historia Receta de elaboración Recompensa Todos tenemos una historia Señuelo, tú Nice En el cumpleaños de Herodes Vale Hostia, que interesante está todo esto, tú Hostias, ¿dónde está eso, tú? Vale Tenemos que ir un poco lejos, ¿no? A ver, lo suyo, gente También sería Bueno Vamos a hacer esa misión Va Es que me tiene enganchado la mierda esta Sinceramente Vamos a ir para allá A ver, suministros A ver, suministros Rellenar Vale Y Rifle también Sí Sí Munición Munición Esto Esto también me lo voy a pillar Vale Y Creo que Ya está Vale De nada Te veo luego Venga Eh Mi moto allí No sé si podríamos hacer algo Porque aún somos nivel 1 O sea que De momento nada Vamos a pillar nuestra motico Que no sé ni dónde coño está Aquí Un momento Tengo para venderte Tengo 7 Vamos a venderlo todo La cosa está chunga, ¿no? Venga, va Vender todo Lo he vendido, ¿no? Ese es todo, eh Vale Nos vemos, tío A ver Y el La otra ¿Dónde está la que le vendía yo La cocina, ¿no? Oh, macho Está a tomar por culo A ver, un momento ¿Qué tenía yo encima? Es aquí Es verdad ¿Sí? No ¿Sí? No A ver Aquí solo tengo esto Vamos a vender todo esto Bueno, poquito a poco Poquito a poco Se hace el camino Lo que pasa es que da Tío, no compensa, tío Tienes que Cargarte un huevo de enemigos Tienes que pillar un huevo de plantas Pero un montón Para igualar Una misión Pero un montón es un montón O sea, es que Tendría que dar un poco más Pienso yo Porque es que Mira que he matado engendros Pero es que cada engendro Por ejemplo, una oreja Me parece que solo da uno O cinco O tres Da igual Si matas sesenta Son Ciento Son Ciento ochenta Tú Nueva misión desbloqueada Espera ¿Qué misión me ha dicho? Espera ¿Esto qué? ¿Esto qué coño es? Ah, vale Esto es Ricky ¿Qué misión se me ha abierto ahora? Aquí tenemos a Attacker Ah, esta de aquí ¡Ojo! ¡Uh! Vamos a ir para allá Hostia, pero esto está A tomar por saco Tú, que me estás contando ¿Cómo? ¿Puedo llegar ahí? No creo, ¿no? No creo que pueda llegar en viajes rápidos Muy lejos A ver No, no, no ¿Y aquí puedo ir en viajes rápido? ¿Por qué me pone que está infestado? Si no hay nada Ah, vale Por estos Bueno Pues nada Me gustaría ir a hacer la misión secundaria de Sara Lo que pasa es que está Más allá de donde Jesús perdió la zapatilla ¿Cómo diría aquel? Quita Pues nada Desearme buen viaje ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde ¿Quién es este? Hay que irse Hay que irse Cabo Vienen más Cabo Ni idea Nick, aquí, Cone ¿Estás ahí? Coblan Sí, sí Estoy Bueno Supongo que Tienes más curro para mí Vale Me pasaré por allí Corto Madre mía, tú No me paran de enviar curro Por cierto Este interrogante ¿Qué coño es? Me salía un interrogante aquí ¿Por qué? ¿Esto está despejado? ¿Esto está despejado? Eso lo despejé, ¿no? Espera, aquí tenemos gasolina Esto está despejado, diría yo Sí, 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 sí Este le... ¿Por qué me salía un interrogante aquí? Podría hacer algo con esto Vale, a ver Vamos a poner gasofa Gasofa Y seguiremos Pero es que no sé Esos interrogantes No sé qué significan A veces me salen Y no sé qué son Porque ahora tenía uno aquí Y ha desaparecido Ni idea Supongo que son sitios de... No he encontrado más sitios de Nero Ni nada, tío Esto A ver, ¿hay algún símbolo de esto? Ah, ¿es esto de aquí? Ah, no Campamento emboscadores Y esto de aquí es... Puesto control de Nero Sí, parecen zonas así Y esto... Un momento Esto de aquí ¿Esto qué es? Ah, amigo Sitio de investigación Sitio de investigación Pero no es eso, ¿no? Y esto es otro sitio de investigación Son sitios donde ha ido los helicópteros y todo esto, ¿no? Creo Bueno, no lo sé Bueno, vamos a hacer la misión Como digo Aunque está a tomar por saco Yo, como siempre Os corto los trayectos Y no pasa nada Bueno, people Ya estamos cerquita No ha habido ningún inconveniente Hay mucho enemigo Pero bueno Hemos podido... He podido escapar de... De enemigos lobos también O sea que... De momento Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejarlo preparado para salir Y vamos a dejar de hacer escándalo, tío Que es lo único que hago Vale Vamos a echar un vistazo Esto se va... ¿Los coches estos? Pensaba yo que había un botiquín ¿No puedo pillarlo? Mira, pero de chatarra sí Vamos allá Bueno, esto está a tope tú Realmente Vamos a, por cierto, acoplarlo Madre mía, lo que se escucha ahí No sé si aquí habrán respawnado los enemigos Ni idea Esto lo debemos dejar por aquí para acordarnos Creo que no Por cierto, aquí hay algo ¡Uf! Ah, sí Pues sí que hay gente, sí Parece ser que sí Un hacha ¿Cuánto está la mía? Ah, no, que digo No hace tanto daño como el de bombero El hacha de mano Debe ser más pequeña Mucho cuidadito ¿Este está sola? Vamos Parece ser que sí, ¿no? Venga Recompensa Recompensa Vale, aquí no hay nada Parece que hay enemigos A ver, ¿por dónde era esto? No tengo ni idea A ver, esto está ahí ¿Qué es por aquí? Hostia, tío, es de noche Pues que parece de día, ¿sabes? Por aquí es Seguramente será hablarle a la piedra Básicamente, pero bueno Ya que estamos haciendo las misiones de Sara Como dije, secundarias Me gustaría, pues Hacer las máximas posibles, tío Vamos a ver He vuelto Pues he llevado a Buser Al campamento de Los Lake Y lo sé, lo sé Te dije que no iba a volver allí jamás Por las amenazas de Iron Mike De partirme el cuello y tal Pero no tenía opción Mira, Buser Buser se iba a morir Bueno Seguía sin querer ir Joder, yo tampoco quería Pero Como he dicho No tenía opción No la teníamos Así que daba igual Ha perdido el brazo Igualmente Y Ahora está atrapado Bueno Estamos Putos Que eso Bueno No me acuerdo De si te hablé De ese payaso Pero es el tipo De gilipollas Que se alegra De que pasase Toda esta mierda Dice que era Pandillero en Sacramento Fresno O por ahí No me acuerdo Pero no es de por allí No lo es Dice que traficaba Con drogas y armas Desde California Hasta Oregón Y entonces todo Se fue al carajo Y sabes qué Creo que es un trolero Yo le veo pinta De chico de fraternidad De los de equipo De la cross Vendiendo refrescos En una tienda No, no, no Tía Tendría un trabajo fácil En la empresa de contabilidad De su papá Haciendo fotocopias Y llevándole a todo Su café matutino Ganando más en un día De lo que yo he ganado Jamás en una semana Sabes Es el juego Al que jugábamos Buser y yo Antes de que nos pirásemos De Lost Lake Para siempre Solíamos llamarlo ¿Quién eras tú? Pues eso Mirábamos a alguien E intentábamos adivinar Quién había sido Antes de todo ¿Sabes qué? He conocido a drogadictos Expresidiarios Pero ningún contable Tiene sentido Si te lo planteas Las primeras semanas Después de que todo Se fuera a la mierda Vamos, joder Era un circo de engendros Ni de coña Los contables Y chupatintas Sobrevivieron a eso No sé Igual es que eso Dice la verdad No lamento Que te lo perdieras No Bueno Que Buser y yo Queríamos partir Hacia el norte Y huir De esta mierda Pero Eso Eso no va a pasar De momento O nunca jamás Eh Mira la parte positiva Parece que me vas A tener que aguantar Vale Me pasaré luego Nos vemos Es un puto mentiroso 100% Vale Muy bien Podríamos pasar Por el campamento De Taker Un nuevo punto de habilidad ¿Tú? ¿En serio? Mir que bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cuando estés en concentración Paso de la concentración Hostia Es que esto Ya no sé Consuelo concentración Aumenta la capacidad de munición De todas las armas A distancia Wow Aumenta la perforación De los proyectiles de armas Matar un tiro a la cabeza Restaurar sal Hola chaval ¿Qué dices? Es que esto no sé Tío A ver Un momento Esto tal vez Lo de los cócteles Es que casi que no lo uso Ah no De concentración No Era de resistencia El que digo yo Este Ahora la recuperación inicial De la duración De los cócteles Esperamos De esos cócteles más blancos Con agua cuerpo a cuerpo No sé qué hacer Es que esto De supervivencia Mientras la cantidad De carne conseguida No Esto no Duplica la eficacia De la chatarra Al reparar el motor Esto es una descarga Extra de dinero Cuando es casa De salud Hostia Esto está bien Duplica la eficacia De la chatarra Al reparar la moto La moto No Esto no Géname el ruido Al moverse Al caer Aumenta el alcance De visión De supervivencia Esto ya lo tengo No 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 Tal vez El que me ha gustado Es este Vamos a hacer este Energía recobrada Dominada Cuando tu solo Descasea Se activa Tu última reserva De adrenalina Lo cual Te permite Seguir luchando Antes de morir Vale Venga Vamos allá Vamos a tener Vamos No sé si pasar Por el campamento De Tucker Bueno es que Ya que estamos aquí Podríamos hacer esto Venga Vamos a seleccionar esto Y hace mucho Que no me paso por ahí Todo es que no tengo Muchas ganas Porque Tucker Es que me Me cae fatal Sinceramente Cada vez más Pero ya que estamos aquí Vamos en Yo que sé Vamos a ver si Podemos hacer algo La confianza Es que no subo La confianza ahí Solo me dan pasta Tío Bueno a ver A lo mejor habrá alguna misión En que me darán un huevo de confianza No lo sé Pero Lo digo para el tema Armamento Tío Que quiero cambiarme De armas Sabéis Y este tenía muy buenas armas Alcai Alcai era ¿No? Alcai No lo sé tío Vamos a ver Que se cuenta Iba a decir La buena de Tucker Pero ni de coñas Bueno Bueno Ya estamos por aquí Menuda hostia Me acabo de meter tú Bueno No pasa nada ¿Cuánto está la moto? Hostias Le he quitado un huevo Menuda hostia Tú me he pegado aquí Tú al llegar A ver Loco Voy a dejarla aquí Para que me la arregles un poco Porque está un poco jodida A ver Bueno ¿Podría arreglarla yo? No O sea Total tengo un huevo de pasta Aquí tengo 10.000 pavos ¿Sabes? A ver Vamos a repostar Algún día se nos acabará Lo sabes ¿No? Ya te echaba de menos tú Y tus frases iguales Pues vale Venga A ver ¿Dónde está Tucker? Está aquí A ver tú Venga va Dime Suéltalo ¿Te acuerdas de que Alcai dijo que vieron a Rip viniendo hacia aquí? Sí Me acuerdo Dijo que no intentó detenerlos Los hemos visto reconociendo Hot Spins Un par de mis hombres los han seguido a su campamento en los riscos al sur de Twin Craters Puto Rip No te preocupes Me encargaré de ellos Tenemos cuentas pendientes ¿Cuentas? ¿A qué te refieres? Ah No No quieras saberlo Tak No es asunto tuyo Vale Pues que tú también A ver También se te va un poco la lengua Un kilómetro ¿Qué dices tú? Vale Bueno a ver Me he fijado que tenemos 12.300 de confianza O sea que realmente Hacemos esa misión Y ya podemos pillar más armas Vale O sea que en realidad Nada mal ¿Sabéis? Así que nos vamos para allá Vamos a hacer la misióncita Y Luego miramos el surtido que tienen Bueno que somos nivel 2 Me refiero Tampoco Tampoco os penséis aquí que tendremos un arsenal Pero bueno yo que sé Algo nuevo Algo diferente Tío es que siempre voy con la AK-47 Y quiero cambiar A ver El rifle de Franco tío me gusta La verdad Pero la otra Es que es Si que es verdad que puedes Mejorar las habilidades de O sea lo del retroceso y demás Pero es que quiero cambiar igualmente A ver que hay ¿Sabéis? Espera aquí Eso es Es una instalación de enero eh Ah no Esto es un campamento de rip Hostias ¿Me ha visto? Vale no Mira se va por ellos A ver Podríamos tirar una piedra ahí Y provocarlo Es que ahora he visto esto Digo a lo mejor A lo mejor Puedo ver Pero no No sé si es una instalación No esto es un campamento Sin más Es un campamento De asaltantes Si no es de rip Oh si No es de rip eh Pero es una instalación de enero tío Mira 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 Ya va por él Da igual tío Vamos a hacerle encargo tío De Tucker Nosotros a lo nuestro Y Y ya vendremos a hacer esto otra vez Otro día Vale a ver Mucho ojo eh Hay una mira de Franco aquí Hay una mira de Franco Y aquí tenemos un payaso que viene ¿Puede ser? Míralo Espera Tira para allá Eso es que me ha visto ya Cabeza fuera Vale mucho ojito eh Aquí tenemos esto Hay que acabar con el Franco este eh Ojo Vale 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 Vaya tiraco se ha comido El compi No sé si tenemos otra mira Estaría bien buscar otro sitio Vale Más elevado Estoy que aquí no puedo subirme Para poder Es que estoy en desventaja aquí abajo Porque no puedo ver Pero bueno Tal vez tendría que haber hecho lo de De no hacer tanto ruido al andar, tío Ni nada de esto En la próxima haremos eso Mucho cuidado Que no sé dónde están ¿Qué? ¿Qué coño? Tío, de verdad O sea, me tienen que venir a mí ¿Sabes? Y justo ahora Mucho cuidadito A ver, vamos a tirar este ahí ¿Qué coño? Ah, vale Te se ha quedado buguete ahí Vamos a caminar No hay ni una puta misión Que no me descubran, tío Es increíble Vale Es a quedarnos lejos A lo mejor ahora bajarán No bajan Es raro esto Mira Ah, no Pero es que este se ha quedado buguete Me he metido un susto de muerte, tú A ver, espérate Tú, ven aquí ¿Te girarás o no? No, no se girará, tío Eres un perdido Eres un perdido Tú sí que estás perdido, amigo A ver, loco Si te quedas ahí Puedes meterte un tiro Perfecto Este ha saltado desde ahí, tú ¿Qué me estás contando? Toma Toma unido Brutal Queda uno solo O sea que no me preocupa En absoluto Vale Vamos a destrozar esto de aquí Vale Hay engendros, tío ¿Pero qué coño? Ah, ya está Se lo han cargado Gracias, hombre Mira, nivel 2 Vale Pues entonces Tengo ganas de hacer una cosa Hostia Solo tengo una, tío Bien Taker, ¿estás? Ya no tienes que preocuparte Por ese campamento Me he encargado Vale Vale Nice Vamos a arreglar esto Vale Vale Vale, mucho ojito Porque puede haber alguna trampa O algo No, no aparece A ver, ¿esto qué es? Hacía falta Si os fijáis Es no ella Sino Alcai Ella no da las gracias Ni que la Vamos Ni que la supliquen Bueno, ya empezamos Qué pesada tú Amigo Fuera Fuera, coño No está mal No está mal, loco No, no está mal No está mal Vale A ver, pillaremos esto Una buena ballesta Hace tiempo que no la usamos Pues que el rifle de Franco, tío Es que me parece una engorilada Va súper bien Y si tienes lo otro silenciado A ver, la ballesta va muy bien Pero, hostia Es que yo soy de armas a distancia, tío Así, y con silenciador Obviamente Para momentos de sigilo Sí que es verdad que no hace tanto daño Pero, yo qué sé ¿Sabes? Pues está guay Vale Pues, nos vamos Nos vamos para el campamento de Taker Miraremos las armas que tienen Espera, tira esto un momento A ver qué tiene este Un trapo, vale ¿Y cómo estamos de esto? Esto estamos a tope Esto podríamos No, me faltan ¿Qué? Ah, vale Me ponía algo de vallas No sé qué coño me ponía de vallas Que ha sido otra cosa, ¿no? Probablemente No sé No sé qué me ha salido Que necesitaba vallas A lo mejor era algo de esto Ah, mira Veis esto Cóctel de resistencia Vale Pues nada Nos vamos para el campamento de Taker Este ha habido uno que ha caído Desde aquí Se ha hecho caldo tú Flipas Pues nada Voy a poner gasolina Y nos vamos para allá Bueno Ya estamos por aquí Vamos a tener que arreglar la moto Porque me he pegado Con unos cuantos Con unos cuantos Zombacos de estos Vale Y voy a tener que arreglarla Y gasolina Ya que estamos También lo haremos Mira cómo está humeando tú A ver 46% tú Vale Nos vamos a quedar sin pronto, ¿no? Venga, va Vamos a ver Está hecho una pena Eh, no te pases tampoco, ¿eh? A ver, vamos a ver Ya nos veremos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para allá Alcai Amigo A ver qué tienes para mí No, esto no A ver Armas Hostias ¿Esto cuántos son? Mil Vale Una mejora considerable Sobre todo a medias Y largas distancias Esto es la principal Especiales Hostias Esto es principal Que es, digamos Para sustituir el El rifle franco Esta pistola Es mucho mejor A ver, mucho mejor No mucho mejor Pero algo mejor Que la que tengo Y vale 500 pavos Tal vez me la renueve Porque ya os digo Que yo que la pistola Tal cual Cadencia de fuego Un poco más Precisor un poco más Cargador 12 Vale Venga, va Me la pillo Te ayudará a sobrevivir Ahí fuera Gracias, loco Y luego aquí A ver Respecto a la K, ¿no? Supongo Cadencia de fuego Mucho menor Esto es mucho mejor Más o menos Alcance Bueno Alcance Este no está mal ¿Eh? El retroceso ¿Dónde está? No está Por de parada Precisión Alcance Es un poquito más preciso Pero tampoco Hostia No, esta es menos precisa Hostias La cadencia es peor Pero es que el daño Es increíble No Es que Estoy entre estas dos Este es que es más cadencia Tampoco Más daño ¿Dick? ¿Sigues aquí? Tal vez este El poder de parada No sé qué significa Pero tal vez me pille esta Sí, porque esta tiene más cadencia Pero hace menos daño Y esta hace más daño Y la cadencia realmente es que Me da igual Vamos a hacer esto Esa Es buena ¿Qué te parece? Vale Vamos a rellenar munición Ah, munición al máximo Munición del rifle ¿Quieres algo más? Vale Y De momento ya está, tío Botiquines tengo Claro que sí ¿Vale? Te dejo la Kaki Por si la quieres revender Nos vemos luego, Dick Vale Vale A ver, vamos a Encargo disponible Vale De momento creo que voy a pasar Apostaría que estás aquí por tu moto Hey, Sunny Ojo Lenstein, eh Ojo Lenstein Venga Nos vamos para allá Y vamos a ver si podemos probar Bueno, ahora no Pero A ver cómo es Espérate Tendríamos que probar a ver cómo es la rodencia Por cierto, la noche aquí ¿Cuánto dura, tú? Son las 6 de la mañana Pues que parece que dure aquí 24 putas horas Vale Bueno Gente, vamos a hacer una cosita No sé si pasar por el campamento Copeland Y dejarlo allí ¿Vale? Hacer la misión el próximo día Tenemos dos misiones ¿Esta cuál es? A tres misiones Semillas para la primavera La cual es a Linchman Vale, estos son misiones Vale Lo de la historia es Vea hasta lo que hace el cumpleaños De Herodes Esta es la de misión principal ¿No? No Bueno, no sé Las tres son importantes Las tres son importantes Pues Es mi hermano Me vendría bien una mano Hostia Vaya nombrecito Le han puesto En fin No sé qué hacer Gente, yo creo que lo voy a dejar aquí Creo que lo voy a dejar aquí O me paso por aquí Es que si no No sé Creo que lo voy a dejar aquí Porque así el próximo día Pues Vamos a hacer una de estas tres misiones No sé cuál De las tres ¿Vale? Vamos a hacer tal vez esta Que ya está seleccionada Haremos esta Y luego pues haremos las otras ¿Vale? No sé si Por mi cuenta Despejar los campamentos Estos que hemos visto Por aquí había uno Y Y algunos nidos De por ahí ¿Vale? Pero bueno Importante Hemos hecho Encargos para Mike Hemos ido a la oficina De Bueno, una oficina Que había por aquí abajo A pillar pues Planos De donde podría haber Dinamita ¿Vale? Para volar las minas Volar las cuevas Que es donde se encuentran Todos los engendros ¿Vale? Nos ha enseñado Como una especie de Zona Donde Había Como una especie de reunión Entre bandas Para llegar a un acuerdo Y al final todo salió mal ¿Vale? Porque acabó Se acabó la munición Y al final Hay alguien que tenía munición Y acabó con todos Y solo se salvaron dos Que parece ser que es Mike Y Nora Que no sé quién es Nora realmente Pero No sé La cuestión es que Nos la ha enseñado Por alguna razón Que desconozco ¿Vale? Luego hemos ido A la tumba de Sara Hemos explicado un poquito Todo el percal Y luego Hemos hecho un encargo Para Tucker ¿Vale? Que era liberar un puesto Y nada A ver Sí que es cierto Sí que es cierto que las misiones A veces son como muy Cuando llevas unas cuantas Son como muy iguales ¿No? Ir a un campamento Y despejarlo No sé qué Sí que es cierto Que bueno No dejan de ser un poco lo mismo Porque sí que puede variar El tema de Bueno pues Hay que ir a buscar Algo sin hacer ruido Tal En plan sigilo Y tal Pero es que no deja de ser lo mismo Pero bueno Es entretenido Sabe cómo enganchar Y sabe cómo divertirte ¿Vale? Porque Si no lo haces No sé qué es lo que es Pero si no lo haces bien Puede caer en monotonía ¿Vale? Supongo que es la historia La historia El trasfondo Pues lo que hace es engancharte Y hacer esas misiones Más a gusto ¿Vale? Sabiendo que Sabrás un poquito más De la De la historia Tan interesante Que está Pues consolidada En este Days Gone Está muy interesante Aún estamos Es un poco lento Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Ya iremos descubriendo A lo largo de Los próximos capítulos Ah y por cierto Nos hemos agenciado Unas armas brutales Por cierto Eso espero La pistola Que dará un poquito Más de daño Y la MV ¿Cómo era? MV WS ¿Vale? Así que bueno gente Yo por aquí lo dejo Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en el canal Conmigo y con Deacon Por supuesto aquí En la mierda Por supuesto Si queréis más Pues continuaremos Con esta historia En próximos días Y os invito Por supuesto A seguir Aquí en el canal Viéndola Muchísimas como siempre Gracias por estar al otro lado De la pantalla Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Darle un buen like Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Por el canal Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!